Porque a través del municipio de Cuenca se lanzó la campaña Tu Mercado Baratito y con Yapa que busca fortalecer la economía de los diferentes giros de negocios y garantizar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en los centros de abasto. De esta manera se incentiva a la ciudadanía a adquirir sus productos en estos lugares. ¿Qué les parece si vamos a conocer más detalles en la siguiente nota? Y activar los mercados, plazas y plataformas itinerantes de Cuenca se presentó la campaña Baratito y con Yapa. Complejo y difícil que ha sido para los centros de abasto y que por obvias razones ha sido, digamos, complicado la reactivación. Es fundamental para nosotros decirle a la ciudadanía que aquí en los centros de abasto podemos garantizar seguridad, seguridad sanitaria, obviamente inequidad, limpieza, baratito y con Yapa como siempre ha sido y siempre será. Esa es la gran ventaja de poder estar aquí con los mercados. Este proyecto tiene una hoja de ruta integral para la promoción masiva de los centros de abasto a través de cuñas de radio, spots publicitarios, videos que se replicarán en las pantallas de la Corporación Municipal, entre otros. Esa es vitales a la ciudadanía que vengan a todos los centros de abasto, a los mercados, a las plataformas, a las tazoletas para que puedan adquirir sus productos. De hecho, en los recorridos de ahora, de todas las semanas que se vienen haciendo, hemos dado fe que en los mercados no ha habido contagio comunitario. Son más de 6 mil comerciantes que han venido elaborando día tras día para que no haya desabastecimiento de alimentos. Los negocios se han cerrado, pero aquí los mercados han estado en pie de lucha, han estado en momentos difíciles, duros y creo que este momento es el momento de unirnos, el momento de apoyarnos. Para seguridad de la ciudadanía, la dirección de mercado seguirán realizando controles a las medidas de bioseguridad implementadas en los centros de abasto.